Si el tipo sale y nos ve, él va a fastidiarnos. No dejaremos que nos vea, por eso estamos escondidos. Escucha, a mí también me duele mucho, pero algo me dice que no hay nada que hacer. Entonces vete si no te parece. Si te quedas, haremos lo que yo diga. Tú sabes que no me iré. Este es el plan. Tú vigilarás al hombre y yo entraré por el perro. Si el hombre sale de la casa, silbas y tratas de detenerlo, ¿comprendes? ¿Qué haremos si te ve dentro de su casa? Entonces tenemos que improvisar. ¿Qué, no te da miedo? Claro que tengo miedo, pero no me perdonaría si no hiciera nada solo porque tengo miedo. No hagas ruido, nos iremos, ¿de acuerdo? ¿Qué crees que estás haciendo, pequeña ladrona? ¡Camina, camina! ¿Peri? ¿Qué está pasando, Peri? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa? Esta niña entró a mi casa y trató de llevarse a mi perro. Mi hija nunca se llevaría algo sin pedirlo a su dueño. ¿Aluk, sabes qué hacía este hombre? Estaba golpeando al cachorro. No podía dejar que lo matara. Mírala, gritando en vez de disculparse conmigo. ¿Lo hubiera traído hasta aquí si lo que digo no fuera verdad? ¿Ilker? ¡Ilker Atez! Ustedes déjenme con él. ¿Aluk? Es nuestro vecino. Anden. Vayan. Tú también debes irte, porque si te quedas podría ser algo de lo que me podría arrepentir. ¿Acaso estás amenazándome? No, yo jamás amenazo. Dile que no vuelva. Prometo que no volverá a pasar. Métete. Mi querida hermana. Mi hermosa hermana. Llorar te hace sentir mejor. Peri. Peri, ya verás lo que tu hermana Nazli le hace a ese hombre. Haré que el perro se lo coma. Hermana, ¿sabes cómo me veía el perro? Como si yo fuera su salvadora. Quisiera verlo grabado para tener una prueba. Le diremos a la Asociación Protectora de Animales para que vengan por él. Tranquila. Te quiero mucho. Peri. Peri. Cariño, no llores más. Cálmate. Debes tranquilizarte. Hija, tranquila. Déjame ver. No, debemos limpiar esas lágrimas. Deja de llorar. Por favor. Por favor, cariño. ¿Puedes decirme qué fue lo que sucedió? Vamos, mi amor. Por favor, cuéntame. te voy. ¡Gracias!